Muy buenos días, amigos televidentes, buenos días. Un día de estos yo me voy a salir de aquí y voy a cogerte por el pelo. Se va a formar la grande aquí, mira. Voy a empezar, triqui, triqui, triqui. Ahí empezó la época navideña, ya estamos con los vientos navideños nosotros. Y empieza la quincalla navideña tecnológica, que ustedes saben que siempre traemos calles tecnológicos para que usted cuando vaya de camino a las navidades vaya comprando cosas buenas, bonitas y baratas de todo. Hoy traigo algo para el que tiene de todo, pero tiene un teléfono celular que no puede vaciar porque está lleno de fotografías, no sabe qué hacer con las fotos. ¿Dije el pillo? No. Pues mírelo aquí. Esto es de la gente de SanDisk. Es una ficha de memoria de estado sólido en español. En otras palabras, una cucarachita. Básicamente usted la conecta por USB por un lado y por el otro lado tiene una conexión de, en este caso, USB-C para los teléfonos Android, pero también viene para los teléfonos de iPhone. Usted le va a conectar esto al teléfono. Él tiene un programa interno que automáticamente reconoce el teléfono y descarga las fotos automáticamente. Y entonces una vez que ha descargado las fotos, usted le da vuelta de esta forma, lo inserta en su computadora y vacía las fotos que están almacenadas de aquí a la computadora. Ahora, lo que lo hace distinto es que este aparato tiene la capacidad de llegar hasta 512 gigabytes de almacenamiento, lo cual quiere decir que básicamente puede vaciar todo lo que usted tenga dentro de su teléfono celular y trae la programación integrada para hacer esa transferencia. Y entonces hasta tiene una hojita para que usted pueda de esta manera conectarlo o engancharlo en su llavero. Si se lo quiere llevar en su llavero, pues tiene, no es una hojita, es como se llama, un ojito, un ojito para que usted lo pueda colgar en el llavero y se lo lleva en el llavero. Es resistente a golpes, resistente a la humedad, resistente al agua, pero no para que lo sumerja, pero si se moja no se va a dañar. Y ahí puede tener todas sus fotografías, documentos y hasta puede respaldar los contactos. También tiene un uso muy práctico y es que si usted quiere utilizarlo para transferir fotos de un teléfono al otro, lo puso en su teléfono celular, lo conectó, vació lo que tenía en el teléfono, lo conectó al teléfono nuevo y lo transfirió. ¿Qué le parece? Eso es bien económico y está disponible. Si usted quiere más información, lo va a conseguir en tiendas de electrónica, pero si quiere específicamente más información del producto, nos busca en las redes sociales como Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y ahí consigue la información. El chiste de hoy, este está mongo, pero mongo, lo digo desde ahora. Me lo hizo Juan, mira cómo se llama él, Juan Aurelio González se llama él. Resulta que dice él, y bueno, él también se tiene un seudónimo que es Abraham Díaz Feriados. ¿Qué le dijo una foca cuando se le fue la luz? Aquí hace falta un foco. Ne porfaña, No kalo. Ya. Gracias.